qué tal amigazos la expresión equivalente a esta expresión es primero analizamos las operaciones que se tienen resta y multiplicación de acuerdo a la jerarquía de operaciones primero se hace la multiplicación empezamos copiamos u elevado al cuadrado menos paréntesis para resolver la multiplicación podemos utilizar propiedad distributiva o si no analizamos los términos de cada binomio miren lo que tenemos acá u y v en ambos binomios pero la diferencia es que acá tenemos una suma y acá una resta a esto se le conoce como una diferencia de cuadrados para resolver es sumamente fácil que se hace copiamos el primer término elevado al cuadrado copiamos el segundo término elevado al cuadrado y se deben restar por algo es diferencia continuamos u elevado al cuadrado acá ley de signos menos por más es menos u al cuadrado menos por menos más v al cuadrado eliminamos estos dos términos se van lo único que nos queda es v al cuadrado ya tenemos el resultado que se encuentra en el literal c en el literal c